Las operaciones de la monumental planta de gas que se construye en Puerto Sandino establecerá Nicaragua en un nivel competitivo en Centroamérica. ¿Eso qué implica? Que le da una solidez plena a Nicaragua en relación a su capacidad de lo que es la energía. Es una planta con mucha fuerza para darle mucha estabilidad al país y sobre todo mejora la competitividad en términos del precio del gas con respecto al fuel oil, o sea, el fuel oil fundamentalmente al petróleo. Va a contribuir de manera importante a fortalecer la economía nicaragüense y a ser un referente de comercio de energía en Centroamérica. Y eso también va a generar la posibilidad de exportar en un plazo muy cercano hacia la región centroamericana, energía eléctrica. Los empresarios, analistas y funcionarios dieron a conocer lo que implica para nuestro país. Entonces, eso va a tener un impacto doble. Pues uno, aparte de tener la dotación a nivel nacional en todos los rincones, vamos a tener un beneficio en relación a lo que es el costo de la energía. La planta podrá despertar más interés en potenciales inversionistas. Si vos tenés capacidad energética, cualquier inversionista dice este país tiene paz, este país tiene estabilidad, este país tiene leyes claras, tiene capacidad energética, tiene buenas carreteras. Todo eso contribuye a que los inversionistas vengan de Nicaragua y Nicaragua tiene todas esas condiciones para que siga viniendo con más fuerza la inversión extranjera, que es un factor importante también para el desarrollo económico de Nicaragua. La construcción ya ronda el 90% de avance. Se espera esté lista para las próximas semanas e iniciar operación antes que termine el año. Les informó Oscar Morales.